Hola, mi nombre es Nick Rommel y soy instructor de mantenimiento preventivo de Caterpillar. Ahora vamos a revisar el orificio de drenaje de la bomba de agua para ver si hay fugas. Tome un trapo y páselo. También podemos usar un espejo y una linterna para ver el orificio. Como se ve, además de aceite, hay una fuga de refrigerante en el orificio de drenaje. Ahora tendremos que presurizar el sistema de refrigeración e inspeccionarlo mientras está presurizado para verificar la fuga y la gravedad de dicha fuga. Si no son solo unas gotas, deberemos pensar seriamente en si será capaz de seguir funcionando a largo plazo en caso de necesitar potencia. Además, en esta instalación, el radiador está justo delante del motor. Pero si fuera una instalación donde el radiador está en el techo, la presión principal aumentaría, de modo que deberíamos preocuparnos aún más por la fuga debido al exceso de presión. Esto es algo que se debe revisar todos los meses o cada tanto en los motores estacionarios. Para más información, comuníquese con su distribuidor local de Caterpillar.